Hola somos Valentina y Rodrigo y en este video les vamos a contar las distintas formas de cómo pueden emigrar desde Chile hacia Australia. Hola people, bienvenidos a nuestro canal Varo por el Mundo. Una de las principales visas con las que llega la gente acá a Australia es la visa de estudiante, que es la que nosotros tomamos. Con esta visa tú puedes llegar al país, bueno como lo dice su nombre, a estudiar, puede ser un curso de inglés, si es que tu inglés es muy básico. Y para venir con un VET puedes dar distintas pruebas, son cuatro opciones de pruebas que las vamos a dejar aquí anotadas, donde tú debes demostrar tu nivel de inglés para que puedas estudiar un curso donde te van a explicar, te van a hablar, te van a hacer pruebas, todo en inglés. Entonces tienes que dominar muy bien el idioma. Cabe mencionar que para venir a estudiar aquí a Australia se necesita un mínimo de 16 años, pero si uno quiere estudiar y trabajar tiene que ser desde los 18 años en adelante. Aquí para trabajar el gobierno te da 20 horas semanales, pero actualmente por temas de COVID, falta de mano o de obra, lo alargó a 40 horas semanales, que esto está hasta el 30 de junio. Ahí el gobierno tiene que decidir si es que se puede seguir trabajando 40 horas semanales o volvemos a las 20 horas semanales. Bueno, esto del límite de las horas es solamente para las personas que estudian un VET o inglés, porque las personas que vienen con un posgrado, un doctorado, no tienen límites de horas para trabajar acá. Es exclusivamente para estas personas como nosotros. Otro de los requisitos para llegar acá con esta visa es que debes presentar una carta de inmigraciones, la cual tú tienes que hablar sobre por qué quieres venir a Australia, tienes que hablar que tienes familia, que tu intención finalmente es venir acá a Australia para cumplir tu meta, que en este caso sería aprender el idioma y después quieres volver a Chile. Eso tiene que quedar muy claro en esta carta. Sí, la verdad es muy importante ese punto porque hemos conocido por la misma agencia que nos trajo a nosotros que han rechazado muchas visas por el simple hecho de que la carta no es tan buena porque se da a entender que uno quiere venirse a estudiar, a vivir prácticamente a Australia y quedarse. Entonces el gobierno aquí lo que es lo que necesita es gente que venga a trabajar y no gente que venga a quedarse, porque ya para quedarse es un tema muy difícil. Ellos si ven que tú tienes una buena situación económica, ellos van a decir ya, ella no quiere venir a quedarse, ella quiere venir a estudiar, no es que en su país le falte, no es que le está yendo mal, no, ella viene con esa finalidad. Igual a nosotros no nos pidieron demostrar ningún monto, mostrar fotos del banco, nada de eso y eso lo hemos sabido por varias personas que hemos conocido de Chile, no le han pedido eso, pero a personas de afuera, de otros países es muy solicitado. Con esta visa tú puedes venir acá a Australia mínimo tres meses hasta cinco años, es decir que puedes venir por tres meses y si te gusta la puedes renovar por seis meses. Después las puedes ir renovando pero es hasta cinco años que puedes estar en el país y puedes salir y entrar al país las veces que tú quieras, no hay un límite. Las personas que vienen a estudiar inglés acá, por lo menos nosotros estudiamos cuatro horas al día, es decir, veinte horas semanales. Las personas que estudian un BED son menos horas, de hecho tienen que ir uno o dos días presenciales y lo otro es online, pero ahí no sabría decir exactamente cuánto es el tiempo de estudio. Si alguien se pregunta cuánto te dura la visa, eso depende netamente de tu curso de inglés, la visa siempre va a estar anclada a tu curso que uno va a estudiar. O sea, ¿qué quiere decir? Si tú pagas un curso de tres meses, tu visa te va a durar tres meses más el mes adicional que te da la visa. Otra forma de viajar a Australia es con la famosa Work and Holiday. Con esta visa tienes que tener entre 18 y 31 años. Para postular esta visa tienes que tener un nivel de inglés ya por sobre la media porque como no vienes a estudiar, tienes que estar preparado con tu nivel de inglés para todos los trabajos a los que tú puedas optar. Entonces, para eso tú tienes que dar una prueba que tiene que ser reconocida por el gobierno australiano. Acá puedes trabajar a tiempo completo con esta visa y como su nombre lo dice, también puedes vacacionar, o sea, puedes salir del país las veces que tú quieras mientras dure tu periodo de visa. Esta visa se puede renovar dos veces, es decir, con un tiempo máximo de tres años con tu estancia aquí en Australia. Y otra de las formas en la que puedes llegar a Australia es con una visa temporal de trabajo. Esta visa es muy importante decir que no es una de las más comunes como las otras dos mencionadas anteriormente. Con esta visa tú puedes venir mínimo de tres meses hasta solo seis meses. Es importante mencionar que debes estar afuera del país para postular, debes demostrarle al gobierno australiano que tú vienes a trabajar en un periodo corto, también demostrar que tienes experiencia, habilidades según las demandas que tenga el país. Siguiendo con la misma línea, existe una lista que la pueden buscar perfectamente en internet, o sea, la podemos dejar en la descripción, que es una lista de los trabajos que necesita Australia y principalmente necesitan muchos especialistas y trabajadores de la salud. Otra visa que no es como de las comunes que mencionamos al principio, pero es la visa ya que te da la residencia permanente aquí, que es la que tiene que solicitar tu empleador. Tú ya estás trabajando para una empresa, le estás prestando servicio, y el empleador tiene que demostrar al gobierno que a ti te necesita para quedarte en el país, y ese trámite lo tienes que hacer en conjunto con un empleador, por si tienes la idea de ya venir a Australia, te gusta demasiado y venir a quedarte con una residencia permanente, esa es la opción, tener un trabajo estable, estar con tu empleador, y que tu empleador te ayude a realizar esa serie de trámites para que tú ya puedas quedarte aquí en Australia. Si todavía están interesados y les gusta la idea de emigrar a Australia, quieren saber cuánto cuesta, cuál es el precio real que sale a viajar desde Chile a Australia, les vamos a hacer un próximo video con nuestra experiencia de cuánto nos salió viajar desde Chile a Australia, con el costo del curso, nuestro seguro médico, todos los trámites que hicimos para poder viajar, les vamos a contar nuestra experiencia, y ya que es lo que quieren saber, cuánto es lo que cuesta viajar realmente de Chile a Australia. Claro, y los tiempos también que tomaron, o por ejemplo, desde que decidimos hacerlo, y el tiempo que tomó hasta llegar acá, les vamos a contar solo nuestra experiencia. Sí, el próximo video va a ser netamente nuestra experiencia, quizás no tan monótono o tan estructurado como lo hicimos ahora, pero obviamente teníamos que explicarlo de la mejor forma para no entregar una información falsa. ¡Hasta la vista, baby! ¡Ya, andatela, chulo! ¡Uy, se llama! La verdad no grabamos ni una oveja. Sí. ¡Ya, uno, dos, tres! Es importante decir que para... ¡Me da risa! ¡Un, dos, tres! ¡Yo me pongo eso ya! ¿Sirve tu risa? ¡Ah, no! O sea, es que ya no quiero nada. Se me sigue tratando de negras. ¡No sé cómo hacerlo!